Vamos a compartir ahora una nota que Visión 7 le realizó al periodista y titular del CELS Horacio Verbisky en la que se refiere sobre la confesión que realizó el dictador Jorge Rafael Videla sobre el conocimiento que tenía la Iglesia Católica en plena dictadura militar sobre los desaparecidos. El 10 de abril de 1978, la Conferencia Episcopal, sus tres directivos máximos, los obispos Primatesta, Zaspe y Aramburu, almorzaron con el dictador Videla y al salir del almuerzo fueron a la sede de la Conferencia Episcopal y antes de que se borraran los detalles de su memoria, redactaron una minuta para el Vaticano narrando el contenido del diálogo con Videla. Ellos habían planteado la presión que estaban recibiendo de familiares de detenidos desaparecidos para que se informara que había ocurrido con ellos. Y Videla les dijo que a él le gustaría dar la información, pero que no podía dar la información porque si ellos dijeran que esas personas habían sido asesinadas iban a empezar las preguntas sobre quién los mató, cómo, cuándo y dónde estaban los restos y que por eso no podían dar la información. Es decir, aquello que Videla acaba de admitir ahora ante la justicia y ante un par de periodistas, uno español y uno argentino, ya lo había dicho ante la Conferencia Episcopal hace 34 años y con mucho más detalle. Y lo notable es que 34 años después la Iglesia Católica mantenga el silencio sobre el tema, que no haya dicho nada en ese momento, que haya seguido con la ficción de los desaparecidos que, como decía Videla, no están, no existen, son una entelequia, y que mantenga ese silencio hasta el día de hoy. Eso es muy impresionante. Pero el Episcopal además ha tenido víctimas, es decir, hay dos obispos que han sido asesinados, Angelen y Ponce de León, y dos decenas de sacerdotes y centenares de laicos militantes de acción católica y miles de católicos bautizados. Eso hace más incomprensible todavía ese silencio. Pero evidentemente también en este caso el conjunto paga la protección a unos pocos que tuvieron la responsabilidad, en este caso no de participar en los crímenes, pero de ser cómplices con su silencio, de ser parte del encubrimiento. En el año 2000, cuando el Episcopal hizo una reflexión autocrítica, yo le pedí al presidente del Episcopal de entonces, que era el Cardenal Carlich, acceso a los documentos de la Conferencia Episcopal para ver en qué podían ayudar a las víctimas de la dictadura, ya que ellos estaban haciendo una reflexión autocrítica. Yo le pedí al Cardenal Carlich la apertura de los archivos y el Cardenal Carlich me contestó que no tenían archivos en la Conferencia Episcopal, lo cual ya, digamos, lleva el tema a un extremo ridículo, porque si hay algo que ha caracterizado la Iglesia Católica a lo largo de la historia, es el minucioso guardado y archivo de todas las cosas en las que han participado y de muchas en las que no han participado también. Es parte de su poder eso. Bueno, yo conseguí acceso a ese archivo de todos modos, a pesar de la negativa del Episcopado, y ahí está ese documento, y hay muchos otros documentos muy importantes para el esclarecimiento de lo que pasó en la Argentina en esos años.